Hola, hola mis tamaleras, mis tamaleros y mis tamaleritos, ¿cómo están? Pues aquí ya estoy lista para preparar el día de hoy. Vamos a preparar un bistec patriota, bien mexicano, ¿ok? Entonces, mire, aquí están los ingredientes. Tengo aquí ya costilla de res delgadita. Es como la que te venden para asar. Y a esta costilla de res también le voy a agregar jitomate o tomate rojo papas en rodajas, cebolla, ajo, nopalitos picados, cilantro, frijolito blanco, fideos y para marinar la carne aquí en este recipiente tengo sal gruesa, pimienta dulce molida, comino, polvo de ajo y polvo de cebolla, ¿ok? Eso es al gusto de ustedes, ¿ok? O ustedes pueden marinar su carne con el sabor que ustedes quieran. Eso es lo de menos. Pero yo utilizo estas para guisar esta carne de esta manera. Por supuesto que yo siempre les he comentado que toda carne de res yo la lavo muy bien varias veces. Hasta que ya casi no les salga sanguasa, ¿ok? Porque no me gusta, siempre ya tengo esa costumbre de lavar la carne de res más que nada, ¿ok? Entonces, pero si a ustedes les gusta cocinarla así como viene de la tienda, pues es su decisión de ustedes, ¿ok? Entonces voy a empezar por marinar la carne, ¿ok? Para que se marine mientras que vamos a preparar los demás ingredientes, ¿ok? Entonces, yo así nomás lo voy a revolver para después agregarse a la carne, ¿ok? Y ahí que se esté marinando, que esté agarrando el saborcito y ya empiezan ustedes a revolverle. Para que todo agarre sabor, toda la carne tenga sabor. Y ya lleva la sal, así que de eso no se van a preocupar ustedes. Ya claro que al último ustedes pueden checar por cómo está de sal, ¿ok? Como quiera lleva papa. En caso que se les pase un poco o así, lleva papa y la papa absorbe la sal. Pero siempre tengan cuidado, pues es al gusto de ustedes, ¿me entienden? Sal al gusto, como siempre se dice. Entonces, miren, esta carnita así va a estar allí marinando en lo que preparamos los demás ingredientes. Como siempre les digo, cuando ustedes van a trabajar y una noche anterior, dejen picado todo lo que van a ocupar para que así sea más rapidito y menos tiempo en la cocina y su comidita esté pronto para su familia, ¿ok? Entonces, esta carnita ya está lista. Entonces, mientras, la voy a dejar aquí marinando un ratito en lo que yo voy a picar todos los demás ingredientes, ¿ok? Vamos a empezar a picar entonces la cebolla, los jitomates y todo lo demás. Este, el frijol blanco ya está cocido, ¿eh? Acuérdense, si ustedes recuerdan, yo siempre les digo que cuando, y también el fideo grueso. Cuando cozan frijol blanco, ¿ok? Cuando del primer hervor, tiren el agua. Y da el segundo hervor, vuelvanle a tirar el agua, lo enjuagan y lo vuelven a poner a cocer con agua limpia. Llega al tercer hervor, igualmente le tiran esa agua y entonces ya le ponen agua limpia otra vez y ya lo ponen a cocer y lo condimentan de la manera que ustedes quieran. Si no, nada más con su salecita, su ajo y su cebollita y listo, ¿ok? Entonces, yo en este caso ya los tengo cocidos, los tengo en agua limpia, pero ya están cociditos. ¿Por qué? Porque nada más los frijolitos le vamos a agregar, ¿ok? Entonces, ahorita les digo, este, entonces como tenemos aquí el nopal, cilantro, cebolla, tomatito, papa, todo esto, la papa en rodajas, la cebolla, pues como ustedes quieran filetearla, ¿ok? Y el tomate también. Entonces, voy a hacer esto para no estarlos aburriendo. Entonces, ya cuando tenga listo, ya regresamos, ¿ok? Bueno, mis tamaleras, mis tamaleros y mis tamaleritos, ya está listo aquí. Miren, verde, blanco y rojo. ¡Ja! Ya está aquí el chilito, ¿ok? Así entero, porque ya saben, por lo que les dije. Entonces, este, aquí ya tengo calentando el sartén donde voy a freír los fideos y allá el sartén grande para freír, empezar a freír la carne, ¿ok? Y ahorita les muestro. Bueno, ya está calientito el sartén grande para vaciar la carne. Entonces, aquí ya le voy a vaciar la carne, ¿ok? Mientras se calienta este otro. Bueno, ya saben, como siempre les digo, en el sartén, ¿no? Como siempre les digo, siempre hay que bendecir nuestra cazuela. Hace siempre bendecir nuestras cacerolas cuando uno cocina, porque Diosito, agradecerle a Dios que nos da los alimentos. ¿Verdad? Entonces, ahora, ahora, ahora. El dispeg solamente se tiene que estén. Cocinar, o sellar, más que nada. Ok, nada más que selle, para que se vuelte su chiquito. Entonces, aquí el fideo, el aceite ya está caliente. Ya ven que el fideo viene en las bolsitas. Hay uno que viene así, miren, enrolladito. Entonces, esos enrolladitos, los voy a poner aquí así, para que estén, porque si le ponemos los sueltecitos, se queman bien pronto. Ya ven, se dora bien rapidito. Miren, en cuanto uno los pone ahí, miren, se doran rapidito. Entonces, lo que vamos a hacer con estos fideos, es en cuanto ya esté doradito, de un lado, de otro, los pasamos allá con la carne. Miren, ándale, ahí va para allá. Que esto que el otro, vámonos. No, no voy, me llevan. Bueno, aquí, directo ahí con la carnita, los fideitos. A ver si hay otro. Sí, es que luego vienen, este, vienen bien bonitos, pero si no, luego también ya ven que vienen bien quebraditos. Y entonces, pues así, es, este, más fácil que se te quemen pronto. Siempre hay que tener, este, atención con eso. Es nomás una pasadita y rapidito, porque se doran pronto, pues. Miren. Espero que sí estén viendo ahí. Bueno, entonces ya como estos están sueltecitos, pues ni modo, se los voy a poner así, así. Y miren. Tarará, tarará. Aquí había uno enterito, miren, pero bueno. Ya saben. Tarará, tarará. Ya saben que quiero decirles con tarará, tarará. Una, dos, tres vueltecitas y para afuera. Ok. Ya saben ya. Acuérdense. Tarará, tarará. Ni muy, muy, ni tan, tan. Que, que, que. Vámonos. Ya está. Ya le vamos a apagar aquí al sartén. Porque como quiera la parrilla guarda el calor, entonces. Vamos a pasar entonces ya los fideitos con el bistec. Con la costillita. Para que, este, ya estemos listos. Bueno. Este ya está listo. Lo quitamos que no nos estorbe. Y. Aquí limpiamos para que no se nos junte el mugrero. Bueno, entonces, miren ya, el bistec ya está soltando el juguito. Y ya le vamos a acomodar aquí los, los fideitos. Entonces ya. Este bistec patriota. Este bistec, si ustedes no lo consideran mexicano, yo no sé entonces cómo lo van a considerar. Aquí ya tengo el ajo y la cebolla picadita. Ok. Y ya nomás lo vamos a agregar aquí. Ajo y cebolla. Acuérdense que la carne ya estaba condimentada, ¿eh? Acuérdense. Que la pusimos a marinar. Y ahí lleva ya sus menjurjes. Así que ya no, no necesitamos poner más nada. Solamente agregamos el ajo, la cebolla. Y empezar a revolverle aquí para que todo se distribuya. Ok. Si pueden ustedes conseguir jitomate bien, madurito, estaría bien. Para que quede bonito. Aquí no encuentra uno tomates bonitos, rojos, así. No, hombre. Aquí todo. Ay, uno si tiene suerte encuentra uno cosas bonitas de las verduras. Pero si no, pues no. Bueno, ya está el fideo, ya está todo eso ahí. Y ahora es turno de todos los demás ingredientes, ¿ok? Todo. Nopales, papa. Todo, todo. Tomate, cilantro. Todo aquí. Directo ya a la cazuela. Entonces, este. El tomate inclusive si ustedes lo quieren partir en cuadritos. Y si no, con las manos así, lo pueden estrujar y ponerlo también, ¿eh? Cuando está madurito, pues se presta. Pero cuando está durito, pues no. Es, es este, más difícil. Entonces, este. Y esto es así, miren. Rápido y fácil. A ver, déjenme acercármelos aquí a ustedes. Disculpen, ¿eh? A ver. Ahí, para que vean bien. Entonces, ya está el fideo, los nopalitos, las papas, los nopales, el cilantro, ¿eh? Ya hasta que vaya yo a tapar la cacerolita. El sarténcito, ¿por qué tan chiquito? No les digo, yo todo hago chiquito, perdónenme. Este. Entonces, le voy a poner al último chiquito hasta arriba para que no, este. Para que ya se cubra y. Y no se vaya a reventar, pues. Porque, mi niña. Ya les digo. Entonces, este, le voy a agregar poquita agua. Nada más. Más quiero que se. Se sofrían un ratito los, las verduritas. Ay, no, chamacos. Tamaleros y tamaleras. Ya huele rico esto. Todavía no está listo. Ya huele delicioso. Yo no sé qué más quieren ustedes. No necesitan ustedes estar haciendo por separado. La sopa de fideo, los nopalitos. No, 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 no. Aquí mismo va todo, miren. Ok. Todo. Y todo va a tener buen sabor y todo, ¿eh? Va a quedar bien bueno. Bueno, entonces. Tarará, tarará. Le voy a agregar agua. ¿Cuánto de agua? Pues. La cantidad que ustedes quieran. Que tenga de juguito su carnita. Y además. Que no se olviden. Que tenemos los frijolitos también. Como estos frijolitos ya están en agua limpia. Vámonos. Vámonos, beso. Ya están listos los frijolitos. Como ya están cocidos, acuérdense. Que le vamos a hacer que todo. Miren qué lindo. Ay, no. A mí me gustan los colores. Y miren, bien patriota este bistec. Bien mexicano. Bueno. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo yo? Entonces le vamos a agregar suficiente agüita. Porque acuérdense que. Este. Pues el bistec suelta su juguito. El tomate también. Pero de todas maneras. Para que se cocine bien la papa. Vamos a agregarle. Así de agua. Pues vamos a decir. El equivalente será. Dos. Dos y medio tazones de agua. Ok. Vamos a moverle por última vez. Y miren qué ricura. No, no, no. Hasta para una pachanga, oigan. Miren. Rinde bastante. Rinde bastante. Como para un batallón. Ay, no. Yo extraño mucho a mi papi. Ay, Diosito santo. Este. Entonces, miren. Vamos a checar de sal. A ver cómo está. Y si le hace falta. Pues le vamos a agregar. Pero si no. Pues ya no. Le hace falta un cachito. Vamos a decir. Como. Una cucharita. Sí. Esta cucharita es chiquitita. Nada más que se mira así. Pero es bien chiquitita. Pero bueno. Miren. Copeteadita así. Para que. Es que como. Tiene la papa. La papa nos va a absorber la sal. Pero bueno. Así para que ya con eso. Ya. Empiece a sazonar bien. Y ya con esa salecita. Ya lo vamos a dejar cociendo. ¿Cuánto tiempo? No mucho. Esto acaso. Lo van a tener que dejar. A fuego medio. Bajo. Por unos 20 minutitos. Y ya está listo. Nada más que se cozan. Las papas. Y los nopalitos. Y el fideíto. ¿Ok? Si ustedes ven. Que a los 10 minutos. Como que el agüita. No más no. Agreguen de otro poquito. ¿Eh? Ya saben que en la cocina. Así es. Tiene uno que estar al pendiente. Bueno. Entonces ya. Voy a ponerle el chilito. Y a cubrir la cacerola. ¿Ok? Y ahí lo vamos a dejar. Y ahí lo vamos a dejar. Un chilito. Y vamos a cubrirlo. Y ahora sí. Le vamos a bajar a la parrilla. A fuego medio bajo. ¿Ok? Yo lo voy a poner en el número 2. El número 2 o 3 de la parrilla eléctrica. Si tu estufa es de gas. Pues un fuego medio bajo. ¿Ok? Como menos. Un poquito menos de la mitad. De la flama. Y ahí lo dejamos. Unos 20 minutos. Y listo. ¿Ok? Bueno. Entonces. Seguimos. Bueno. Mis tamaleras. Mis tamaleros. Y mis tamaleritos. Este bistec patriota. Ya se coció. Miren que rico. Delicioso. Huele. Sabrosísimo. Vamos a servir. Ya para disfrutar. Este delicioso bistec. Patriota. Ok. Vamos a. A servir. Pues bueno. En este plato. Bien oaxaqueño. Ok. Miren. Miren. Así quedó. Miren. Frijolitos. Nopales. Tomatito. Y papita. Y bistec. Y todo. Miren. Jugosito. ¿Eh? ¿Qué les parece? Miren. Con fideo. Con caldito. Miren. Suelto bastante juguito. ¿Eh? La papita no se deshace. Porque como está a fuego lento. Queda enterita. Miren. Pero está cocidita. ¿Eh? Está bien. Espero que les guste. La puedan preparar y disfrutar en familia. Ok. Miren. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Eh? Vénganse a comer. Ya está lista la comida. Un bistec bien patriota. Bistec patriota. Ok. Espero que les guste pues. Y ya saben. Suscríbanse en el YouTube. Dejen su like. Su comentario. Y suscríbanse. Y toquen la campanita. Para que les notifiquen cuando subamos videos. Entonces. Nos vemos pronto. Muchas gracias por su apoyo. Y. Dios me los bendiga. Ok. Cuídense mucho. Adiós.